¡Yo versus mi mamáchek! ¡Yo ya terminé, pero siento que el día mi mamá está muy cool, o sea, ella es una artista, pero bueno, este, espero que le haya gustado, mi mamá vio mejor que yo, pero me gustó el mío también, adiós, este, adiós artísticos, no sé, adiós chicos. Gracias.